Damn, King K, you slay that beat Negro ando fumando un backhook Sono en la calle y en Youtube Y esa puta que eres el de mi griego La pongo a bailar por preta en el club Negro ando fumando un backhook Sono en la calle y en Youtube Y esa puta que eres el de mi griego La pongo a bailar por preta en el club A los matatán Te voy a dar a los matatán A los matatán Te voy a dar a los matatán Para ser caballecán Repartiendo el pan Tú no eres vivo, tú eres un can Luego me iban haciendo el cash Tu puta dio todo el flash Saludos pa' mis fans y pa' los que ladran Yendo de la mía, usted de pena Don, 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 Don Esa puta que eres el de mi Giu Esa puta que eres el de mi Giu A los Matatan A los Matatan A los Matatan A los Matatan